En hechos confusos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un ciudadano identificado como Jairo Cañizares Tarazona perdió la vida durante un procedimiento policial en el municipio de Ábrego. Según el reporte entregado por el mayor Dagoberto Guzmán, comandante del segundo distrito de policía, todo comenzó cuando la comunidad alertó a los uniformados sobre la presencia de un hombre sospechoso en cercanías al parque de esa población. Es alertada a la estación de policía que hay una persona sospechosa en una de las esquinas del parque, más o menos a una cuadra. Inmediatamente el cuadrante o los cuadrantes van a hacer la verificación. Lo que se informa es que esta persona, al ver los cuadrantes, esgrime o saca un arma en ese momento y los cuadrantes reaccionan y esta persona es impactada por el cuadrante. Mediantamente se le prestan los primeros auxilios, se lleva al centro de salud y pues lamentablemente a los minutos pierde la vida. La investigación sigue abierta, hasta tanto no se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.